¡Vamos! Claro, pero ya lo tengo todo quematizado. No, no, no. Pero, ¿le puedo pedir si se me hace? No, no. Yo puedo sumar las leas, ¿no? ¿Es el que transmite? Ellos transmiten. Ellos están transmitiendo. Para el club, para menos. No, pero no son. ¡Para! No, no. Se cortó. Me había dicho. Me había dicho que... No. 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 Lo que. No. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Peñailiño! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Esto es el juez? ¿Es Psalmistán? No sabe lo que es un esclame No sabe ni lo que es un esclame ¡Ajo co viste! ваши piezas me participen ¡To marchen! ¡Hay tomarlo! ¡Suscríbete! ¡Uno! ¡Uno! ¡Vamos, vamos Toro! ¡Vamos! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toros! ¡Toroneu! ¡Toroneu! ¡Vamos! ¡Fran! 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 Escuchame... ¿Estás hablando en directo o esto? ¡Emi! ¡Emi! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Iguay quiero que si... ¡Si en directo te apreces! ¡Angelo! Más pitaos ¡Glivro! ¡Nooo! Que grenades, puta!!! ¡Andegra! ¡Mata! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Mira! ¡Nos Better! ¡De man! de marcar puntos ¿Qué? ¡Gracias! Arriba, arriba, no jala. Dale, Juli. Dale, Angelo. ¡Atacada, Luli! ¡Muero, negro! ¡Bien! 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 ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Otra vez se le quedó! ¡Ivan! ¡Dale el motomoto! ¡Franco! Gracias. 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 cambia todo es más grande la cancha es más o menos es más o menos lo que estaría puede ser entre narcos es jugar esto chico esto si estaría la cancha es más o menos es más o menos no lo encuentro yo que esté saliendo tenés toda la razón no, no, no no, no borro borro salen me quedan el árbitro me quedan el árbitro al árbitro salen, salen, salen queda dos minutos me dejó otra amarilla ¡Mete de huevo! 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 No, se tiró solo. No lo tenía ni que tocar, Pablo. Mira la pelota, el pelotudo. ¿A qué va? ¿A qué va? Ahora vos explícame a qué va. O sea, boludo. ¿A qué va la pelota? Espera al pelotudo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Concentrémonos! ¿A qué va la pelota? ¡Vamos! 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 ¡Completo, completo! ¿Cuántos? ¿Por qué? ¡Apto! 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 ¡¡Duy! Entonces. ¡Vamos! 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 ¡Vacá, acá, acá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es que ya no lo calentaste. No lo calentaste. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡No lo calentaste! ¡Ah! ¡No lo calentaste! ¡No lo calentaste! ¡No lo calentaste! ¡Es que para ti va a ser! ¡Epi! ¡Ah! ¡Ah! Hola Juan ¿Quién le entró en la pinta? ¡Vamos! 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 ¡Bajanac! ¡Bien! 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 ¿Dónde? 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 Bien, 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 bien Buena, Emi Cinco Felipia, dale, vamos, ande Ande, 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 son cinco Dale, dale Dale, rápido, adentro Dale, dale ¿Dónde? 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 Arriba, arriba, arriba ¿Dónde? ¿Dónde se vive? Chelo, alub ¿Idiós? ¿Ciérrenos? ¿Fuerte? ¡Fuerte! Con la derecha, con la derecha. No, 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 ¡Es un Trujillo! ¡Máñanos! ¡Subí! ¡Océste, malas! ¿Ircelo? Mariano, 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 Mariano. ¡Os notes! ¡Sứcla bien! ¡Es un Trujillo! ¡Se pegaba el relieve usted, pastor eh! ¡Donnie, mamá! ¡Look why they want to do it! ¡Dale bacha, dale, dale! ¡Bien, Nacho, marido, abuelo! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho, no! ¡Bien, Nacho! ¡Llegada RISPO! ¡Cuando la toma! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Déjame la cabeza! ¡Déjame la cabeza! ¡Nos vemos el próximo! Mata Arriba Arriba Fuerte Fuerte ¡Fuerte! Arriba ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Siga, siga, siga. Ahí va, ahí va. No, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí, ahí, ahí. No podemos ver perdiendo eso. ¡Dale Fran, dale Fran! ¡Completo, Fran! ¡U7, 45, 82! Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Acá afuera, ahí. ¡Ay, Nacho! ¡Vale, bacha! Luli, Luli. Está liberado el 2. Rojo, fíjate. ¡Negro! 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 ¿Y el penal donde patea? y está adelantado y está adelantado No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vamos, los tordos. ¡Vamos, Ñandú! ¡Vamos, Ñandú! ¡Vamos, Ñandú! ¡Horno! ¡De bobina a horno! ¡Arriba! ¡Abride! ¡Vamos, Ñandú! ¡Vamos, Ñandú! ¡Vamos, Ñandú! ¡Vamos, Ñandú! ¡No! ¡Suéltame! ¡Seguro! ¡Vamos, Ñandú! ¡Dónde! 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 ¡Pero si la van a tocar a la pelota! ¡Vamos, torno! ¡Vamos, torno! La playa del Luz La rama, eh Rama, que en la playa... ¡Venga, vamos, torno! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Está la preta en juego! ¡Ruby, bien! ¡Bien, bien, bien! ¿Cómo le va el Padre Grassi? Bien, bien. ¡Limbre, tu tres dedos! ¡Fuerte ahí, fuerte! ¡Se la come! ¡No voy a hechar calma ya! ¡Suerte! ¡Más dentro de culpado! ¡En serio! ¡Vale, dale! Perdón, perdón. Perdón. ¡Ahí se la dice! Déjame la peluca de campo, estos juegos. ¡Fuerte ahí, se va! ¡Aお politician! ¡Muchas gracias! Gracias. Gracias. ¡Vamos! 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 No, cambio ¿Cómo lo viste Leimann? Ay, Dios, 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 Dios Ay, Dios, 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 Dios Ay, Dios, 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 Dios Ay, Dios, 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 Dios Ay, 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 Dios, Dios, Dios Ay, Dios, 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 Dios Ay, Dios, 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 Dios Ay, Dios, Dios, Dios Ay, Dios, 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 Dios Ay, Dios, 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 Dios Ay, Dios, 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 Amén ¡Suscríbete! 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 ¡Nindú! ¡Vamos, Ñandú! ¡Volve, Ñandú! Seguí, seguí, seguí. Seguí, seguí, seguí. 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 Gracias. 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 Estamos mirando. ¿Quién queda afuera? Gracias. Uvala, venga, venga, todo, venga Eso es rayo, eso es rayo ¿Cuántos jugadores la tocaron? Buena jugada Pablo Esa edición es jueves El francés Vamos Caterino Lupote Kiko Kiko ¿Este dijo el foco? Sí ¿De qué juega aquí? ¿De qué juega? ¿De qué juega huevo? De otra huevo El hijo el pollo El foco Si se da el foco Lo veo muy bonito Si se da el foco Lo veo muy bonito al cine Sin vestido Sin vestido Ya te ponemos el cartel negro Huevo Huevo Con el hijo Con el hijo Ahí está uno ahí Si El día que los que no lo pongan Moven señor ¿Qué vas a oír? ¿Qué vas a oír? ¿Qué es? ¿Pedores que colorado? ¿Qué ves? ¿Pedores que colorado? ... ... ... ... ¿Qué? Si. ¿Para irse? Están todos los días manteniendo. ¿Para irse? Están todos los días manteniendo. ¿Para irse? Claro, es verdad. ¿Para irse? ¿Para irse a la pre? ¿Para irse? A la pre? Pero bueno, él solo. No, no, no hace cuenta que hay que entrar y no fallar tanto. Estamos ahí, estamos ahí. Para irse de качеo. Eh, enzo. Bien, tené la riba. Sí, pueda que tienes cinco años. Dale que en primera necesitan un poco que tienen que acostumbrar un poco hay una cosa que te dicen todos no van a encontrar anti no 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 ¡Vamos! 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 ¡Chubut! ¡En menos! ¡En menos! ¡En menos! ¡En menos! ¡En menos! ¡En menos! Con ventaja, hay penales. Hay penales también. Hacen todos los jugadores del mundo, con ventaja, hacen las patadas. ¡Sí, sí! ¡No hay otra jugada! ¡No, hácelo! ¡Campo! ¡Campo! Se han contagiado de ahí. Sí, pero fue la final de Francia. ¡Vamos! 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 ¿Usted participó? ¿Ustedes escuchan? Sí. No, no, no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Peniclí y yo! 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 ¿No sabes el de ese? ¡Tiene que tirar! ¡Rodri! ¡Nacho! A vos, a vos, a vos ¿A dónde lo han ganchado? ¡Ja, traigo mis espías yo! ¡Ja, traigo mis espías! 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 Gracias. 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 ¡Qué vemos! ¡EDA MANU! ¡ESETE AL several Camilo! Bueno, vamos airstás. ¡ALE, UMAPLA! ¡DALLE, DOB! ¡DALE, DALLE! ¡imoño! ¡Gracias! ¡Gracias!